La Agenda Mundial 2030 reconoce que la igualdad de género requiere un enfoque integral que garantice no solo que las niñas y niños, mujeres y hombres accedan a todos los niveles de enseñanza y los cursen con éxito. En México enfrentamos una lucha constante para erradicar factores de discriminación, exclusión y sobre todo violencia. Es prioritario para la Dirección General de Educación Normal fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres mediante la aplicación transversal de la perspectiva de género en todos los proyectos y en todas las acciones. En este marco, hoy un programa especial, Día 25, Día Naranja, con un tema de gran relevancia, ciberacoso y género, desafíos y soluciones para erradicar la violencia digital contra las mujeres, con una gran invitada, la doctora Luz María Velázquez Reyes, a quien saludo con mucho gusto y agradezco infinitamente su presencia. ¿Cómo está usted, doctora? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues muy agradecida con la invitación de la Dirección General de Educación Normal, muy agradecida con usted porque siempre comprometida con el tema de la igualdad, de los temas de atención, a todos los asuntos de las mujeres. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por su presencia. Gracias. Ha colaborado en más de 30 capítulos de libros y artículos de revistas especializadas, nacionales e internacionales. Ponente en nuevas ediciones de la Conferencia Mundial sobre Violencia en la Escuela. Su más reciente publicación en el 2023 la realiza en Sevilla, España. Si ustedes no tienen inconveniente, vamos a dar inicio a esta charla que seguramente va a ser de gran interés. Ahí se aceptan sus preguntas, sus comentarios en el chat y le pediría, doctora, que pudiera usted compartir su pantalla para iniciar esta presentación. Muchas gracias. 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 Sí, enseguida. Denme un minuto. Excelente. Creo que ya, ¿verdad? Bueno, pues justamente vamos a hablar de un tema que me parece de total importancia lo que sucede a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes y a las juventudes en este mundo, en este cibermundo en el que vivimos. Pero quisiera solo recordarlo, sé que tenemos un público ya experto y entonces solo quisiera recordarles que el 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas las tres hermanas llamadas Patria Minerva y María Teresa Mirabal. En honor a, en conmemoración a la muerte y sacrificio de estas mujeres, se instituye a nivel internacional el día 25 de noviembre como el día naranja de combate, que combate la violencia contra las mujeres. Bueno, según cifras oficiales ONU México, en México, lamentablemente 10 mujeres mueren al día por cuestiones de, ya sea feminicidios o violencia. Pero hay otro punto y otro fragmento de la población femenina que no ha sido visibilizada, ¿no? Esto es, por ejemplo, nosotros tenemos que en 1922, o sea, hace dos años, Gloria Piña ganó precisamente el premio de derechos humanos convocado por la ONU por un documental que ella hizo sobre las víctimas de violencia de género, pero que son las sobrevivientes. De hecho, o sea, si decíamos que 10 mujeres mueren en México, pero la onceava se salva, se salva, pero con secuelas terribles, ¿no? Ahí en la diapositiva vemos el caso de María Elena Ríos, ¿no? Esta famosa saxofonista que fue gaseada por, bueno, por su expareja, la envió a una persona que le arrojara ácido a la cara, ¿no? Ella desde ese momento queda conmocionada y desde ese momento hasta la fecha se ha convertido en una activista como a todas aquellas mujeres que les pasa algo terrible y que entonces se dan cuenta que su situación no es una situación individual, sino es un problema que nos atañe a todas las mujeres, incluso a las que no somos víctimas de violencia. Pero que como nosotras estamos preocupadas y ocupadas en la atención de este problema, problema por demás que no es sencillo. Bueno, aquí tenemos a Gloria Piña y ella señala en su documental que tenemos en México víctimas de apuñalamientos rociadas con monácido, como yo lo mencioné en el caso de María Elena Ríos, quemadas vivas, pero que no ha llegado a consumarse el feminicidio. Por lo tanto, ella concluye en su video que nos falta atención con perspectiva de género. Y yo diría, yo estoy muy alarmada, no sé ustedes, pero yo estoy muy alarmada por el activismo del antifeminismo. Cada vez más va cobrando, sobre todo en las redes sociales, presencia este movimiento, ¿no? Por lo tanto, creo que es justo una medida muy necesaria esta divulgación de todos los trabajos que estamos haciendo para generar un clima que sea favorable para la equidad de género. Entonces, bueno, la ciberviolencia sexual es un problema que atañe particularmente, particularmente, no exclusivamente, pero que atañe a las mujeres. Pero también vamos a hablar de la diversidad sexual. Voy a leer estas dos definiciones que son de las más recientes, ¿no? Y que tenemos que la violencia sexual digital es un tipo de violencia de género que ocurre en el ámbito o modalidad digital, como se le prefiera llamar, y se refiere a la violencia relacionada con el ejercicio de la sexualidad por medio de las tecnologías de la información y comunicación. También tenemos ahora, recientemente, se publicó un informe sobre violencia digital a nivel nacional y nos da la siguiente definición. Es la perpetración en espacios digitales de violencia sexual. Se define como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, las acciones para comercializar o utilizar cualquier otro modo de sexualidad mediante coacción por otra persona independientemente de la relación que se tenga con la víctima, ¿no? Y voy a ejemplificar con muchos episodios de violencia digital que yo he recabado a lo largo de estos últimos años, particularmente voy a mostrar los datos de una investigación que se realizó durante el confinamiento, donde ya sabemos que la violencia sexual se incrementó no solamente en el terreno digital, sino en el terreno fáctico, ¿no? Bueno, solo rápidamente yo vuelvo a repetir que estamos frente a un público ya que ha escuchado mucho esto, pero que quiero decirles y reafirmarlos, que yo trabajo desde una perspectiva filosófica que mira con sospecha el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Por supuesto, sigo autores que no dicen que hay que desechar la tecnología. Ellos, por el contrario, dicen que hay que usarla, pero que para usarla tenemos evidentemente que reconocer todos los beneficios que trae consigo, pero también tenemos que reconocer que tienen un lado sombrío. Es decir, los dispositivos no se manejan solos. Los dispositivos siempre hay una mano, una mano que da la tecla enviar y que con esa tecla podemos acosar, intimidar, hostigar a una mujer o una persona de la diversidad. Bueno, Eric Saddam, un filósofo sociólogo francés muy contemporáneo, él nos dice que nos hemos convertido en una humanidad sentada, ¿no? Y entonces todas nuestras relaciones sociales están mediadas por las imágenes. Esto lo decía Debor, Guy Debor, otro filósofo francés, lo decía desde la década del 68. Y vean, Byung Chul Han nos va a decir que también nos hemos convertido en Fono Sapiens. Y el Fono Sapiens para Han es aquel que juega y se divierte. Y estas son dos cosas que vamos a tener muy presente porque parece que los ciberdepredadores sexuales que abundan en las redes sociales hacen estas dos cosas, jugar y divertirse, ¿no? Entonces, vemos en esta diapositiva que el imperativo de la conexión hoy todos los días, todos, 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 sin excepción, estamos fascinados por la técnica, ¿no? Y nuestros dispositivos nos acompañan a la hora de comer, a la hora de manejar. Tenemos mamás nomofobas, como el caso de la ilustración, y se han convertido en una prótesis tecnológica que la llevamos a cualquier lugar, estemos haciendo lo que estemos haciendo, está con nosotros ahí al lado, ¿no? Bueno, es increíble, pero el 81% de la población estudiantil mira constantemente su celular. Solo estoy poniendo en contexto esto. ¿Por qué estamos tan adictos? Yo creo que ahora sí se puede usar la palabra adictos sin ningún cuestionamiento. ¿Por qué estamos tan adictos al uso del celular? Bueno, los estudiantes dijeron básicamente que lo que buscan en primer lugar es la trilogía compuesta por el amor, por la socialización y el entretenimiento. Y están conectados al mundo, sienten que están conectados al mundo con el uso de su celular. Tenemos este otro fenómeno que no a mí me gusta reiterar una y otra vez, es que hoy tenemos dos clases de felicidad. Una felicidad que exhibimos en las redes sociales y una felicidad fáctica. Y esto está afectando de manera puntual a una gran mayoría de chicos y chicas estudiantes, sino que ellos ven que todo es rutilante en las redes sociales, mientras que en su vida diaria carece de glamour y sofisticación y de atractivo, ¿no? Entonces, bueno, pues las TIC han pasado de ser el retablo de las maravillas, como diría José Emilio Pacheco, y nos hemos convertido en la manzana envenenada, ¿no? Aquí tenemos otras dos definiciones que quiero mencionarlas porque me parece que es importante, pero son un poco diferentes a las que les dije anteriormente. Dice, la violencia de género digital se refiere a los actos violentos cometidos, promovidos o agravados, en parte o totalmente por medio del uso de las TIC, y que está motivada por razones de género. Esto es una fuente del 2022 y que es el informe que les digo que recientemente apareció, que es el informe sobre violencia digital en México. Bueno, la investigación se basa rápidamente, les digo, en una población de 6,915 estudiantes de secundaria, cuya edad promedio es de 15.3 años, y estudié tanto estudiantes de secundaria como estudiantes de nivel medio superior de diferentes modalidades y de licenciatura. Bueno, es importante reconocer que la orientación sexual de los estudiantes dijeron que el 83 se asumía como heterosexual, 8.2 bisexual, 1.4 homo y 5.7 dijo a uno definirse, y 1.4 corresponde a opciones tales como fluido, pansexual, demisexual, en fin, toda una gama. Ahora, bueno, voy a detenerme un momento aquí, porque justamente en una charla previa, no virtual que teníamos la maestra Miriam, y yo le comentaba que los mandatos de género tienen un impacto enorme en las redes sociales, ¿no?, y en la vida digital de millones de personas, no solamente en México, ¿no? Entonces, solo voy a repetir algunos de los mandatos de género atribuidos a cada uno de los dos géneros, aunque ya vimos con la anterior diapositiva que tenemos que romper con el binarismo sexual, sin embargo, todavía no hay suficientes estudios para hablar sobre los mandatos de género que se le atribuyen a los otros géneros, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí esta ilustración es, vale la pena recordar a todo el auditorio que yo utilizo dibujos y caricaturas tipo cómic, ¿por qué? Porque las imágenes, todas las imágenes que vamos a ver son casos reales, pero por la cuestión de protección a los derechos no se pueden poner las fotografías. Entonces, ¿qué es lo que yo trabajo? Bueno, a partir de esta visibilización del fenómeno a partir de un dibujo tipo cómic. Bueno, entonces, vean, el primer mandato es un hombre debe siempre conseguir su objetivo sexual a como dé lugar, de lo contrario se considera humillado o denigrado. Por ejemplo, un hombre debería tener la mayor cantidad de parejas sexuales que pueda y, por supuesto, nunca decir no al sexo, ¿no? Eso se conoce como hipersexualidad. Es decir, y lo vamos a ver más adelante, o sea, si un hombre, digamos, de Zaira, una proposición en el remotísimo caso que una mujer le propusiera, ¿no? Bueno, no tan remoto, es viable, es posible y es frecuente. Pero digamos que en el caso de que una mujer le invite a mantener una relación sexual, aún y cuando no le interese a él, él se ve impelido por este mandato de género a aceptar incluso una relación sexual en la cual él no tiene interés, pero que la hipersexualización hace que tenga que mostrarse como un hombre muy macho, ¿no? Entonces, otro mandato es los hombres tienen derecho de ejercer control sobre los cuerpos de las mujeres con quienes tienen vínculos o experiencias sexoafectivas para gozar de aceptación y poder pertenecer al colectivo de varones. Los hombres deben validarse frente a otros hombres. Esto es muy importante. Como ven, aquí en estos mandatos se juegan emociones, sentimientos, representaciones, opiniones y un imaginario social que nos habla sobre esta hipersexualización de los hombres y quiero aclarar aquí, hablaríamos de una masculinidad hegemónica. O sea, no, perdón, no todas las masculinidades suscribirían estos mandatos. Sin embargo, en la generalidad se dan así. Ahora, vean lo contrario, ¿no? O sea, ¿cuál es, qué es lo que se le mandata a las mujeres por ser mujeres? Bueno, que la mujer es un ser para otros, que su cuerpo es para el placer, uso y consumo masculino, que el valor de las mujeres está relacionado con su virginidad. Afortunadamente, esto cada vez es menor, pero cada vez también nos damos cuenta que cuando vamos a las escuelas que están más alejadas de los centros urbanos, nos vamos a encontrar que esto todavía es una realidad cotidiana, ¿no? El valor de las mujeres está dado por esto. Yo, depende de una sexualidad moderada, no está bien visto que una mujer exhiba una sexualidad abierta, fuerte, ¿no? Entonces, se puede ejercer la sexualidad, pero de manera moderada, discreta y, por supuesto, deserotizada, ¿no? Y las mujeres que no cumplen con estos mandatos merecen y son culpables de violencia sexual en su contra. Estos mandatos fueron extraídos de la guía que ya les mencioné sobre la ciberviolencia de género y coincide mucho con los planteamientos de Rita Segato, esta autora argentina que vive en Brasil, donde dice que la violencia machista contra las mujeres es una violencia que tiene que ver con la regulación de la conducta femenina que a ojos del violentador se está saliendo de lo que es normativo, ¿no? Entonces, desde siempre, la sexualidad femenina ha estado reglamentada por una serie de reglas formales e informales y también por estos mandatos, ¿no? Por ejemplo, esta imagen fue publicada en las redes sociales de un grupo de estudiantes, ¿no? Es una pareja joven de estudiantes y ellos muestran satisfacción. Ambos se muestran contentos de estar uno cerca del otro. ¿Y qué pasa? Que pocos días después no se sabe cómo, pero esta foto es filtrada, la foto es filtrada a un grupo de donde ellos estudian y resulta que el chico fue ampliamente felicitado, ampliamente reconocido, recibió muchas palmaditas, ¿no? En el hombro por sus compañeros hombres, pero la mujer, la chica estudiante, también compañera de escuela de ellos, resulta que ella fue denostada, denigrada y vamos a ver más adelante en otra diapositiva la cantidad de adjetivos que se le colocan a las chicas y que no son atribuidos por el mismo comportamiento a los hombres, ¿no? Segato, que ya la habían mencionado, en las estructuras elementales de la violencia dice que castigar a la mujer que se encuentre desacatando y abandonando la posición a ella destinada en el sistema de estatus de la moral tradicional nos habla justamente de este, de las estructuras patriarcales que sostienen a la violencia. Y esto es algo muy importante. La violencia se sostiene en una estructura o en varias estructuras que, pues, la que más podemos identificar es el asunto y la más grande, la más amplia es la del patriarcado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta, y vayan recordando lo que les decía, dice, esta es una chica de 17 años que estudia en la prepa y vive en Ecatepec y solo voy a mencionar algunos, ¿no? Dice, me mandaba videos de él tocándose o cosas así. Llegó a tal punto de jacar mi cuenta, sentí miedo y, pues, me empezaron. Este es otro, otro testimonio donde dice, me empezaban a acosar y me mandaban mensajes y luego también me envió videos masturbándose. Es, ella tiene 15 años, también estudia la prepa y vive en Ecatepec. Tenemos el acoso sexual digital. Por ejemplo, se envían fotografías sexuales y o mensajes obscenos o lancivos sin que sea solicitados ni haya consentimiento para recibirlos. Y esto es una de las características que tenemos que tomar en cuenta. No hay ninguna violencia que sea consentida, por supuesto, no hay ninguna, pero el asunto, la violencia sexual, tiene estas características. No hay el consentimiento de la víctima, no son solicitados y se les ha dicho que no son bienvenidos ni las propuestas, ni las invitaciones, ni los mensajes, ni ninguna clase de texto, video, fotografía, etc. Vean este otro, ¿no? Bueno, una vez me llegó un mensaje donde un señor mayor se estaba tocando. Me dio asco, miedo, tristeza, repulsión y mucha impotencia. Impotencia. Esto lo van a repetir una y otra vez las chicas a lo largo de todos sus testimonios. También tenemos la recepción de propuestas sexuales. Dice, me mandó un mensaje diciendo que si intercambiábamos fotos o packs y que sería un juego divertido. Este, perdón, no lo pasé. La otra es, una vez un señor me mandó fotos por Face de su pene y ya era el tío de, en ese entonces, mi novio, ¿no? Y pues él lo fue a buscar y casi se pelean. Entonces, aquí vemos otro elemento. Estamos viendo cómo son descritos los ciberdepredadores por estas chicas. Señores mayores, señores conocidos, o sea, familiares, vecinos, amigos, compañeros de escuela, ¿sí? Y esto es muy importante porque entonces la gama, el espectro de acosadores se va agrandando a medida, bueno, y eso lo sabemos, entre más tiempo se pase en internet, entre más tiempo se pase en las redes sociales, es más posible, más probable que se pueda recibir alguna, algún acoso o algún hostigamiento. En el siguiente testimonio nos vamos a encontrar con una amenaza muy real que dice que iba a abusar de mí y me sentí asqueada. Este es otro fenómeno y quiero que los vayamos leyendo de acuerdo a los mandatos de género, ¿no? Bueno, dice, hace dos años un amigo compartió y una foto diciendo que era yo, pero solo era para presumir y quería decir, ya me la comí, ¿no? Muchas personas me defendieron y otras le creyeron y me humillaron y hasta me dejaron de hablar. Esta forma de, se llama quemar sexualmente y estamos hablando de un sexismo institucionalizado, porque si yo pusiera un mensaje de ya me comí a cinco o a diez, resulta que entonces perdón, tuve que atender una urgencia. Entonces, por ejemplo, ah, este, aunque lo he repetido en muchas otras ocasiones, también me gusta decirlo, dice, cuando recién entré a la secundaria por querer encajar, fíjense bien, por querer encajar en un grupo, un chavo me pidió una foto un poco provocativa, se la mandé sin que me viera la cara y luego, cuando ya no quise mandar más, me amenazó. Tenemos que enseñar a los chicos y a las chicas que encajar no significa pertenecer. O sea, yo puedo encajar, fíjense bien, encajar, ¿no? O sea, yo puedo encajar en un grupo cualquiera, pero eso no quiere decir que pertenezca a ese grupo. Es decir, para que haya pertenencia, no requiero que yo haga cosas que estén en contra de lo que yo pienso. La chica, en este caso, lo hace motivada por la presión de los pares y motivada por su sujeto del deseo. en otra charla podríamos hablar del sexting porque es muy, muy, muy interesante lo que estoy encontrando en mi investigación actual que estoy realizando y esto parece ser como el pan de todos los días, el hecho de que yo veo que para que mis pares me acepten, estoy dispuesta a cambiar incluso mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de vestirme, mi forma de, sobre todo, imagínense, pensar de manera distinta y actuar de manera distinta ya atenta contra el más elemental derecho humano. Comentábamos a propósito de encajar en el grupo y lo debemos de tener muy claro, los chicos y las chicas deben de recordar siempre que pertenecer es muy diferente encajar, a veces queremos encajar en un lugar que no es el nuestro, que no es el adecuado para nuestro desarrollo, pero que es de moda, que los chicos son populares, que, en fin, podemos tener múltiples atractivos, pero no necesariamente tenemos que encajar en un grupo que contraviene nuestros principios, nuestras ideas profundas y demás. Bueno, casi voy terminando, solo quiero recordar una una vez más, que los mandatos de género son las reglas formales e informales sobre cómo una persona se debe comportar y relacionar de acuerdo con otros, de acuerdo con su género, perdón, y así como lo que se espera de otros debido al mismo. en este, esta viñeta que también la he contado en otra ocasión, es, tuve un novio con el cual tenía sexting y su mamá al enterarse me faltó mucho al respeto diciéndome que era una zorra, puta, arrastrada. En persona me ve y me lo sigue diciendo. El sexting para esta chica es un derecho sexual, pero vemos nuevamente con la imagen que ya había pasado anteriormente como ambos participan en el sexting y él como es el hijo de una mujer pues no recibe ninguna punición, sanción ni recriminación alguna, pero ella sí es tratada como una chica de lo peor. Esta también volvemos es una foto que me pasaron original y que bueno, está en formato o en modo cómic, pero aquí nos vemos claramente como este tipo de fotos cuando son circuladas sin el consentimiento, sobre todo sin consentimiento de la mujer, se vuelve un objeto de acoso y de intimidación por parte de toda la planta docente y de toda, no solo la planta docente, sino de la comunidad. Bueno, el 74% de las víctimas de violencia sexual son mujeres, es decir, las mujeres superamos en tres a los hombres, los hombres también son acosados, violentados sexualmente, pero la relación es de tres a uno. Ya había señalado que la mayoría de los acosadores de violencia sexual son desconocidos, pero la cuarta parte son compañeros, el 5% son la pareja y tenemos un 2% que son los familiares, ¿no? La violencia sexista es la menos visible, pero es sin duda una de las violencias que más estragos y secuelas origina en la víctima. Por lo tanto, diría Bell Hook, se requiere de una justicia de género, ¿sí? En esta otra imagen nos vamos a encontrar todos los adjetivos que se le colocan a la chica que se sale y que desafía los mandatos de género por exhibir ya sea una actividad sexual o una presunta actividad sexual o simplemente porque la participación no les gustó. También esto es algo interesante, sabe que a las chicas igualmente son molestadas, acosadas, molestadas sobre todo, no acosadas. Si participan de las actividades sexuales, malo, porque entonces son zorras, putas, ¿qué más les dicen? Que era una cualquiera ofrecida y demás. Pero si no participan, es una mojigata, es una puritana, ¿cómo es posible? Entonces, bueno, aquí nos damos cuenta y con esta diapositiva termino de que los mandatos de género siguen siendo perjuiciosos para las mujeres. O sea, los mandatos de género lastiman el desarrollo y el crecimiento de ambos o de los tres géneros o de los cuatro, de todos los géneros. Los mandatos de género no benefician a ninguno. obedecer a un mandato de género que fue gestado en otras circunstancias totalmente distintas nos hace daño a todos los que participamos en la sociedad actual. Entonces, lo único que pretendemos es que la justicia de género nos llegue a todos, ¿sí? A mujeres, hombres, hétero, homo, de la diversidad sexual, a cualquiera, a cualquier grupo identitario con el que se sienta a gusto y que ojalá no lleguemos tarde, ¿no? El enemigo de las mujeres no son los hombres, es el patriarcado y en ese sentido tenemos que seguir luchando porque este patriarcado pierda justamente los cimientos en los que está sólidamente asentado, que la estructura se resquebraje y es a partir de la difusión y de la educación de estas ideas de equidad e igualdad de género. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora, un gusto escucharla, sin duda hemos aprendido en esta sesión con lo que usted nos comenta, temas de gran importancia en esta fecha tan importante 25 de noviembre, por supuesto que la comunidad normalista recibe esta información con mucho gusto, sabemos que usted ha caminado también con algunas escuelas normales que le han invitado para hablar no sólo de este tema sino también del amor romántico, de violencia digital, en la presentación de su libro y bueno, le agradecemos al nombre del maestro Raimundo Sánchez Zavala este apoyo que usted nos ha dado en todo este tiempo desde esta responsabilidad de igualdad y equidad de género de las escuelas normales, los alumnos normalistas, los futuros docentes deben estar muy bien informados acerca de estos temas porque ya cuando estén en las aulas se van a enfrentar a muchas situaciones y que estaría por demás decir que le agradecemos mucho doctora quisiera usted agregar algo a este comentario no, muchas gracias muchas gracias por la invitación ojalá ojalá que como comunidad académica no lleguemos tarde ojalá que no encontremos más víctimas en las escuelas ojalá no pero este es un llamado de esperanza no es de optimismo tonto no o sea tenemos que trabajar tenemos que educarnos tenemos que formarnos para podernos transformar no y tenemos que transformarnos en mejores personas en mejores mujeres en mejores hombres en mejores todo muchísimas gracias muchas gracias pues revisando los comentarios hay mucho interés respecto al tema y otro ojalá que pudiera más adelante poder acompañarnos en una nueva charla muchas gracias a todas y todos por su presencia en esta transmisión y seguimos caminando en temas de igualdad y equidad de género muchas gracias gracias gracias